hola hola gracias por haber hecho clic en este vídeo te cuento que el día de hoy de traigo la receta completa del pasticho venezolano viene a ser nuestra versión de la tradicional lasaña italiana se diferencia en que va a traer queso jamón y algunos otros ingredientes que nosotros a nuestro gusto le queramos agregar vamos a comenzar la preparación se divide en cuatro partes primero haremos la salsa que necesitamos para poder elaborar la carne molida seguidamente haremos nuestra salsa bechamel y finalmente armaremos y llevaremos a hornear nuestro pastillo comenzaremos con los ingredientes de la salsa y la carne tenemos por acá una cebolla grande un pimentón grande tres dientes de ajo tres tomates grandes un kilo de carne molida y por último una mezcla de adobo hierbas finas orégano tomillo albahaca y salsina que utilizamos aquí media cucharadita de cada uno más una pizca de pimienta que agregue a esa preparación la cebolla la vamos a cortar en dos partes solamente vamos a utilizar la mitad de igual manera vamos a hacer con el pimentón sólo la mitad para el caso de la salsa demuestra el tamaño completo para que tengas una idea de cuánto necesitamos y tres dientes de ajo que vamos a machacar y retirar la concha fíjate que al pimentón ya le retiré las semillas ahora los tomates los cortaremos en cruz los tres tomates y todos estos ingredientes los vamos a reservar unos segundos porque antes vamos a adobar la carne esta carne es carne molida de res tenemos un kilo exactamente fíjense que tiene muy poca grasa le vamos a estar agregando las especias secas que habíamos preparado previamente y las vamos a integrar vamos a agregarle un poco de sal para que ya se vaya marinando y la reservaremos mientras preparamos la salsa para la salsa vamos a poner a calentar un sartén y en él vamos a agregar los tomates la cebolla el pimentón y los ajos pero fíjense que los ajos los metí dentro del pimentón porque los vamos a dejar que se doren es al momento de dar la vuelta y aquí comencé a voltear en este punto es que vamos a dejar que los ajitos se doren esto lo hago para evitar que se me vayan de pronto a quemar y vayan a agarrar un sabor amargo que no queremos en nuestra preparación la idea de hacer la salsa así asando previamente los tomates, pimentón, cebolla y ajo es porque esto le aporta mucho más sabor de verdad que queda deliciosa cuando los asamos ya aquí están doraditos por ambos lados vamos entonces a licuarlo para ello vamos a ocupar una taza y media aproximadamente de agua o de algún caldo de carne que ustedes hayan guardado previamente noten allí que la cantidad que yo agregué llega aproximadamente hasta la mitad de la capacidad que ocupaban los vegetales de igual manera si ustedes tienen cubito una pastilla esta de caldo pueden agregar la mitad en este punto una vez licuada vamos a reservarla y comenzamos con la preparación de la carne estoy agregando una cucharada de aceite vamos a dejar que se caliente un poco para comenzar a sofreer la carne molida a medida que se va sofriendo vamos ejerciendo presión tal como están viendo de manera que la carne se vaya separando recuerden que si están cocinando en un sartén de teflón como en mi caso no podemos utilizar herramientas metálicas por eso estoy aquí trabajando con esta de madera la carne nos tiene que ir quedando así separándose y que se vaya secando el líquido y sofriéndose a la vez a mí me gusta que quede doradita solo que acá la iluminación no está muy buena y luego no se logra apreciar pero la idea es que ya quede bien sofrita porque eso le da mucho mucho sabor le agregamos un poco más de sal ustedes dirán que he agregado mucho pero es que esta sal no sala para nada entonces tengo que estar agregando e ir rectificando ya por último la voy a cambiar de recipiente porque o de sartén porque este se me va a quedar pequeño para agregar la salsa ya en este más grande si podemos agregar la salsa ya la carne estaba sofrita y luego nos queda es cocinar con la salsa yo la voy a integrar aquí muy bien lo voy a tapar y lo voy a cocinar a fuego mínimo le agrego un poco más de sal recuerden que las salas al gusto ustedes van probando y corrigiendo igual el sazón si tienen que agregarle un poquito más de condimentos lo hacen y en mi caso tardó 40 minutos tapado a fuego mínimo para que la salsa se vaya concentrando muy bien luego de esos 40 minutos le vamos a agregar dos cucharadas de pasta de tomate o en su defecto si no tienen pasta de tomate agreguen salsa de tomate esto también nos da sabor nos ayuda a que espese un poco y vamos a dejar que se cocine con la salsa unos 5 minutos más tapaditos luego de esos 5 minutos ya está lista la carne vamos a pasar a hacer la salsa bechamel y bueno amigos espero que les esté gustando el vídeo hasta acá recuerden que me pueden regalar un like si así es para la bechamel vamos a utilizar 2 litros de leche o lo que es igual 8 tazas de 250 mililitros tenemos cebolla, pimentón y nuez moscada un cuarto de cebolla, un cuarto de pimentón de lo que habíamos dejado inicialmente que usamos para la salsa y de harina de trigo tenemos 8 cucharadas quiero que vean el tamaño son cucharadas copetonas y utilizo 8 cucharadas porque es una cucharada de harina de trigo por cada taza de leche al ser 2 litros 8 tazas 8 cucharadas mantequilla 1 cucharada así también copetona que son unos 25 a 30 gramos aproximadamente y la sal, yo voy a utilizar en total 2 cucharaditas de sal esta salsa bechamel se hace súper rápido y fácil vamos a ocupar aproximadamente un litro de leche en la licuadora la vamos a licuar junto con la harina de trigo las 8 cucharadas de harina de trigo el pimentón, la cebolla y lo vamos a procesar solo eso, de verdad que esto es súper fácil la mantequilla la vamos a dejar para más adelante entonces luego vamos a unir la leche que no habíamos licuado con la que licuamos con la harina de trigo, la cebolla y el pimentón ahora le voy a agregar la sal, en total yo utilicé 2 cucharaditas estas si son de medida pero ustedes la pueden ir agregando y probar a ver si está al gusto que quieren por último le agregamos la nuez moscada y lo vamos a llevar a cocinar ya nos quedaría por agregar solo la mantequilla que la vamos a agregar luego chévere, vamonos entonces para la cocina y comenzamos el secreto de la cocción ya sea de la bechamel o de la crema pastelera de estas preparaciones que llevan harina de trigo o maicena es estar removiendo constantemente durante la cocción de manera que no se vaya a quemar, que no se vaya a pegar que no se nos vaya a hacer grumos o a empelotar como decimos en Venezuela entonces el secreto es estar removiendo constantemente ustedes van a notar que a medida que van cocinando ella se va haciendo un poco más densa, se siente a la hora de uno pasar en este caso yo lo estoy haciendo con este batidor de globo pero lo pudiéramos hacer con una cuchara entonces vamos removiendo constantemente sin descuidar ya que esté cerca de hervir, nosotros lo vamos a notar porque se ve que ya está un poco más densa, podemos agregar la mantequilla y vamos a remover para que ella se vaya deshaciendo ya luego que comience a hervir, vamos a ver los borbotones miren por acá por los bordes, yo estoy cocinando a fuego medio, se me olvidó decirle y aquí le bajo el fuego cuando ya comience a hervir que veo que están haciendo las burbujas y que quieren subir bajo el fuego y sigo cocinando por 3 minutos más sin parar de remover en ningún momento hay que parar de remover para que no se nos vayan a hacer brumos ya acá pasaron esos 3 minutos, apago y lo voy a retirar del fuego ya está lista nuestra bechamel ya que está lista la carne y la salsa podemos armar nuestro pasticho, acá está mi carne tengo queso parmesano tenemos queso doble crema tajado jamón, las pastas para pastichos de las que son directas al horno la tocineta y mi salsa bechamel también tengo que me encanta echarle salsa rosada en la última capa y maíz dulce tierno, puede ser de bolsa o de lata se los recomiendo estos dos ingredientes porque les da mucho sabor ahora bien, para iniciar a armar el pasticho lo primero que vamos a hacer es engrasar o mantequillar el molde luego lo vamos a enharinar vamos a polvolearlo con un poco de harina y luego agregamos salsa bechamel una capa de salsa bechamel yo lo hago de esta manera porque así cuando voy a cortar cada porción de verdad que se despega facilito no tengo ningún inconveniente y mientras ustedes van viendo como yo armo el pasticho o la lasaña les voy a indicar algunas cantidades que no les dije previamente también se las voy a dejar en la caja de descripción por si desean hacer un capture no haya problema fíjense que esta pasta es pasta directa al horno yo compré una cajita de 400 gramos pero no se utiliza completo las pastas van a notar que yo voy intercalando la posición esto es para que quede como que con mayor firmeza en este punto pueden ir tomando nota de la manera como yo lo estoy ensamblando les cuento que a mí me gusta mezclar un poco de la carne molida con la salsa bechamel porque así va a tener mucho más gusto el maíz lo agrego encima de cada capa de carne más adelante o acá en la pantalla les voy a dejar las medidas de este refractario que utilicé esta primera capa es de jamón yo estoy utilizando unas 6 a 8 lonjas aproximadamente se pueden utilizar las pueden pedir así en gramos esas 6 rebanadas pesaron 120 gramos exactamente este pastillo ustedes van a ver que va a quedar súper alto casi se va a botar pero lo hago así para aprovechar ya que estoy horneando que lo estoy haciendo ustedes pueden eliminar una capa de pasta si así lo desean pero en ese caso en la capa donde colocaron el jamón entonces también van a agregar la tocineta porque yo coloco en una capa jamón como ya lo vieron en esta capa voy a colocar tocineta y en la última capa voy a colocar el queso doble crema atajado ese queso doble crema atajado si quieren lo pueden sustituir por queso amarillo queso tipo americano que también queda delicioso ahora luego en esta capa que va la tocineta la tocineta tenemos que agregarla picadita yo se la he hecho cruda estas son 4 rebanadas y en peso era un total de 120 gramos pueden llevarlo hasta 150 si así lo desean la verdad es que la tocineta le da mucho mucho sabor al pastillo hace que quede delicioso y ya por aquí ya estamos finalizando fíjense que ya está hasta arriba ahorita cuando le coloque la otra capa de pasta yo les voy a ejercer un poquito de presión por eso les digo si ustedes quieren omiten una capa pero entonces lo que no quiero es que omitan ni el jamón ni la tocineta porque eso es lo que le da bastante gusto el queso amarillo o el queso doble crema si pudieran omitir una capa de pasta bueno y en ese caso pueden hacer 750 gramos de carne u 800 y de salsa bechamel hace en litro y medio en vez de los dos litros que yo hice porque para yo poder hornear este pasticho yo lo que hago es como yo sé que él va a botar un poquito cuando él empiece a hervir dentro del horno él se va a botar un poquito entonces yo agarro una bandeja la lleno de agua y la meto a precalentar importante para precalentar el horno cuando comiencen a armar el pasticho en ese momento lo precalientan ya les voy a dejar por aquí a qué temperatura y se hornea durante 30-35 minutos aproximadamente esta pasta es directa al horno la verdad que sale perfecta queda al dente y el truquito que les decía a la hora de hornear yo coloco una bandeja con agua al momento que precaliento trato de que sea más grande que esta obviamente o coloco dos torteras esas bandejas con agua las vamos a colocar en el piso del horno cuando vamos a precalentar les repito y lo hacemos para que cuando esto comience ya a gotear cuando yo escucho la primera gotita que cayó abro el horno limpio rapidito con mucho cuidado y muevo la bandeja si es necesario de manera que entonces lo que vaya botando él siempre va a botar por una o dos esquimitas lo que vaya botando caiga ahí y entonces no se vaya a quemar en el piso del horno y se vaya a salir el humo ok entonces bueno ya tienen el truco de cómo horneo en este caso este pastillo que está hasta el tope ahora bien aquí están viendo que esta es la última capa agregué el queso doble crema tajado se me pega la lengua para decir ese nombre agrego la salsa rosada finalmente agregamos el queso parmesano con unos 30 o 40 gramos es suficiente de verdad que el pastillo queda delicioso yo se los recomiendo que lo hagan de esta manera si les gusta lo que están viendo recuerden que me pueden dejar un me gusta un comentario que me encanta leerlos y además si quieren feliciten a mi esposo que esto lo hicimos para el cumpleaños de él recuerden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones también y bueno ya acá estamos listos vamos a taparlo con el papel aluminio con mucho cuidado tratando de no ejercer presión sobre la parte de arriba solamente por los bordes cerrándolo muy bien así evitamos que caiga aquí el papel aluminio lo voy a puesto más al principio después le di la vuelta y así va a ir al horno luego de 40 minutos de haberse horneado este es el resultado que obtenemos yo no tengo gratinador en mi horno por eso no lo destapo para que se gratine pero fíjense que la salsa rosada le da un contraste de color que pareciera que se gratinó de sabor está exquisito fíjense que si se llegó a botar un poco ahí por el borde se ve esto no lo dejaron enfriar el pastillo es mejor cortarlo ya frío porque así se ven las capas como ustedes están observando aquí pero era para la cena así que esta gente no esperó y no los comimos así calientito acá voy a servir una porción para que vean cómo luce de verdad que quedó exquisito divino a mí me encanta hacerlo generalmente los dejamos para ocasiones especiales como cumpleaños la navidad cositas así y miren acá la porción este es para ustedes para que la prueben para que se deleiten con este pastillo que quedó de lujo divino y delicioso espero que les haya gustado nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad gracias por haberme acompañado chao